Y hola monedas a todos, hoy es un fin de nuevo video, veis que el suelo esta sucio, vale, porque no es el de mi cuarto ni el de mi casa, estamos en el garaje, vale, y por eso esta sucio, vale Y hoy vamos, como habéis visto ya en el titulo, hoy vamos a aprender a... como una especie de lifehack o algo asi, no se que, no se como denominarlo Para hacer que nuestra bici suene como una moto, esto es un poco cani, vale, si no sabéis lo que es cani, es que recomiendo que lo busquéis por si vosotros lo sois y no serlo Porque, bueno, el caso es que es un poco de canis, vale, aquí veis aquí en el que está mi bici, vale, es una bici naranja, no, bueno, da igual, no El caso es que lo que necesitamos es tijeras y celo, vale, yo en mi caso he usado celo, se agarra bastante bien con celo, pero es que hay que amarrar muy bien Entonces, bueno, y otra cosa que se necesita, que es una tarjeta de crédito que ya no uses, obviamente, quítale los números, no, para que, y todo, y rayale la información personal Si se te cae o algo, pues que nadie la puede usar, vale, yo os voy a enseñar que lo tengo así, vale, esta vacía, no tiene ningún color por delante ni por abajo Esta, veis que ya manchada, entonces, ya viendo esto ya sabéis como funcionará Entonces, al andar, te va chocando Y parece que es, que va, que es el motor, ¿no? El motor, pues no tiene motor Este es el celo, vale, yo lo he amarrado muy bien, le he puesto mucho celo, porque es que si se nos llega a caer, pues ya se fastidia, ¿no? Parece, se te ha roto el motor o algo, tu falso motor, entre comillas, ¿sabes? Entonces, vamos a probarla, para que veáis como iría funcionando Vale, está muy bien esto Mira, voy andando, sonaría tal que así ¿Veis que suena un poco raro, no? A ver, que le pongo la pata de cabra Vale, ya, quedaría tal que así, o sea, que esto, así estéticamente, pues yo diría que ni se nota, ¿vale? Entonces, entonces, esto es, a ver, esto casi que ni se nota Así que vamos a probarlo, voy a montarme Yo ya lo he probado, es que es la leche, ¿eh? Es que, viéndolo así, a lo mejor, grabando en primera persona, pues parece que suena cacharrado, ¿no? A cosas cacharrado, pero, pero luego, pero si tú lo miras desde lejos Pues, bueno, desde lejos, o si no está montado, porque si lo llevas cerca, suena diferente, obviamente Pues si estás un metro o dos, suena como una moto Mira, sonaría tal que así Uy, eso sí, un poquito Vale, ahora voy a bajarme Evidentemente, porque no quiero partirme nada Uy, estoy en pendiente Esto ha sido la rampa de mi casa, ¿vale? Entonces Es que es la leche, es porque Estando aquí Mira ¿Veis que va chocando? En la bici, ¿no? A ver Entonces, la voy a meter otra vez en el garaje ¿Qué veis como suena yo? Que para, como este es el garaje y es bastante grande Pues forma eco, entonces para estar ahí, ahí, molestando a toda la casa Pues voy a levantar la rueda trasera A ver cómo lo hago grabando ¿Por qué grabando? Bueno, pues De hecho la voy a aparcar aquí Y luego allá fuera de cámara pues la pondré bien Y bueno, lo dicho Que espero que os haya gustado mucho este Es que no sé cómo denominarlo Como hack o lifehack O bug O truco O glitch Bueno, como Que no sé exactamente cómo decirlo Porque es que hay tantas palabras Y bueno Es que me hiciste, me hiciste la suciedad del barro Que tengo en el campo Que ya haré un vídeo de El avión teledirigido Es que lo estoy diciendo siempre Digo, ya haré un vídeo, ya haré un vídeo No tengo ahora mismo Precisamente mucho tiempo Así que Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo Dadle like Sí Suscribiros Y activad la campanita Para no perderos ningún vídeo mío Así que Nos vemos en la próxima Adiós